Los perdidos Año 1578 a.C. 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 72 horas después de la pandemia. Año 1578 a.C. 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 Año 1558 a.C. was bringing in. Don't make any angry proud to of me. Anonin B.C. Anonin B.C. Mi advertencia, no entro porque si no, será follado ¡Taxi! ¡Joder! ¡No! ¡Gia, no! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Me explotas! ¡Gia, gia, gia! ¡Oh, joder! ¡Que ha pasado la dirección del avión! No seas pendejo No seas pendejo No seas pendejo No puede ser Es el único que regreso Rápido, 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 rápido ¿Estás bien, Nick? ¿Has encontrado un arma, consolador, algo así? Yo nada más encontré esto, no sé si funcione Tengo que irme de aquí ¿Por qué tienes esposo, esposa? No exactamente No tengo a nadie Es la última que tenemos, ¿no? Nada de eso hubiera pasado si los ustedes ilegales no hubieran llegado con sus pendejadas y hubieran chingado ¿Crees que esos hombres se hubieran hecho algo por nosotros? Todo fue por su culpa Carajo, todo el mundo se fue a coño por su estúpida culpa Nada de igual, todo esto hubiera pasado si no, joder Nada Tranquilo, amigo Mientras no nos escuchen, todos estaremos bien y tranquilos Carajo, no, madre, no, es ver aquí No dejaré que nada te pase Mira, parece que está recordando cuando estaba vivo No, no aguanto esto, no No, madre No, espera Bueno, amigo No, ayuda Por favor No, no, gira el múltiple No No Oh, joder Amigo Tenemos que salir de aquí De ahora Pero, ¿cómo lo hacemos? No sé Nick Te, te eres bueno con las armas, ¿no? Yo me tengo que ir ahora Estás mejor con nosotros, amiga Ah, sí, prefiero rezarme Annie Nick, déjala Es un estorbo Oye, construye algo No sé qué hacer Eres bueno con las herramientas Aquí hay muchas cosas que puedes hacer Construye algo, cualquier cosa Ve Veré qué puedo hacer Oh, joder Ah, carajo Esto no tiene que pasar así Coño, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos información Algo, cualquier cosa La televisión debería funcionar Estaremos bien aquí Vigila que no haya nada más de estas cosas ¿Entendido? Mira Tiene un Sombrex ahí El chip del Sombrex ¿Qué carajo? Se supone que esas cosas sirven para Que no se infecten los infectados Y si se infectan Los buscan y se los violan Para eso funciona, ¿que no? Despejado ¿Qué carajo está pasando? Esto no debió de haber pasado Demonios Me vamos si la tele funciona Vamos en Shomi